¡Muy buenas a todos chavales! Soy Bluker y bueno, yo os traigo un vídeo bastante cortito Es una simple información ya que muchos de vosotros me la estáis preguntando Y ya no encuentro manera de conseguir responderos a todos, ¿vale? Vamos a ver, la primera pregunta que me hacéis muchos es ¿Cuál es la canción de tu intro? La canción de mi intro va a estar en la descripción de este vídeo por si alguien la quiere Yo que sé, que se quiere hacer una paja con esa canción porque es que me la preguntáis demasiado Pero bueno, a lo que vamos, el tema serio Muchos de vosotros últimamente, desde que he vuelto a Youtube, me estáis preguntando Bueno, lógicamente me lo estáis preguntando ahora Me estáis preguntando cómo podéis saber cuándo voy a hacer un directo y de qué lo voy a hacer Normalmente yo dejo la página prevista para el directo con unas 6 horas de antelación Pero ¿qué pasa? Hay gente que no se entera No sé por qué, a lo mejor mucha gente no tiene por qué salirle las feeds de Youtube Porque van como van Pero bueno, hoy os traigo una manera segura para que podáis ver cuándo me... Bueno, cuándo voy a hacer un directo Sin complicación de que Youtube os dé el fallo de que no os aparezca o yo que sé Queréis... os viene a la mente Vaya, vamos a ver si Bluquer hace un directo próximamente Pues en la descripción de este vídeo tendréis mi página oficial de Facebook En la que publico siempre absolutamente todos los directos que hago y que voy a hacer próximamente ¿Vale? Así que bueno, ya sabéis Lo único que tenéis que hacer es tener una cuenta de Facebook Le dais al link que sale en la descripción Y si le dais me gusta, si no me equivoco, os saldrán las notificaciones de mi página siempre No tendréis que estaros metiendo todo el rato Pero bueno, si no da igual Os metéis en el link Y allí iré publicando siempre con un día de antelación normalmente O si no el mismo día, pero con varias horas de antelación Todos los directos que vaya a hacer Y la hora, obviamente Luego también quería comentaros que me he creado una cuenta de Twitch TwitchTV Que si alguno de vosotros no sabe que es Es una página web en la que tú puedes hacer streamings ¿Vale? No es una página web para subir vídeos de 20 minutos Tiene que ser en directo Por si alguien no sabe lo que es un streaming Pues vamos a ponernos técnicos Un directo ¿Vale? Es una página en la que simplemente pues tú publicas tus directos Y la gente se puede suscribir Aunque no sé si... no tengo ni idea de cómo va mucho Twitch, la verdad No sé si las suscripciones son de pago y demás Espero que no Pero bueno, la cuestión es que es simplemente para hacer más directos ¿Vale? Luego también tienes la opción, si no recuerdo mal De poder resubir los directos de Twitch a tu canal Así que bueno Ya os digo Tanto la página de Facebook como la página de Twitch Van a estar en la descripción de este vídeo Y bueno, espero que esto os haya solucionado muchas dudas Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales Hasta la próxima